La imagen que representaba a California era esta. Hoy es esta. El estado que fue hogar de marcas como Facebook, Apple y Tesla, hoy vive un éxodo masivo de empresas y de emprendedores. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y hacia dónde se están yendo las mentes más brillantes de la economía? ¿Te conviene tener hoy un negocio o un proyecto en este estado? Quédate y tendrás todas las respuestas. Durante mucho tiempo, California fue la tierra prometida para los emprendedores. Allí nacieron marcas icónicas como McDonald's o Taco Bell, pero también fue la cuna de Hewlett-Packard, de Oracle, de Facebook, de Apple, de Google e incluso en los últimos años de Tesla. Es el tercer estado más importante de la unión y considerada individualmente sería la quinta economía más grande del mundo, superando a Inglaterra, a Francia, a India y a Brasil. Su producto bruto interno triplica el de México. Ya desde los años 50, el parte industrial de la Universidad Stanford dio origen a lo que hoy conocemos como Silicon Valley. Además, la zona de Hollywood concentra estudios y firmas tan importantes como Walt Disney Company, 20th Century Fox, la Warner, Paramount Studios, Universal y la Metro Golden Mayor, entre otras. Este estado cuenta con la mayor población latina del país. 16 millones de habitantes son de este origen. Instalarse en California, emprender un negocio allí y prosperar fue durante décadas el objetivo de millones de emprendedores. Sin embargo, esto está cambiando abruptamente. ¿A qué se debe? ¿Por qué se fueron Oracle, Tesla, Dropbox y hasta el mismísimo Elon Musk dejó de vivir en el estado? ¿Qué nuevos rumbos están tomando los emprendedores? ¿Te convendría planificar un negocio o un proyecto en este lugar? Vamos a ver. ¿Por qué razón los californianos están pensando en emigrar? Podríamos identificar cuatro factores clave. Primero, el costo de vida en ascenso y la calidad de vida en pleno derrumbe. La suba de impuestos se ha vuelto imparable desde hace años. Los impuestos sobre ventas, ingresos y consumo son más altos que el promedio nacional. Por otro lado, el costo de vida en este estado es, por lejos, mucho más elevado que en el resto del país. Sin ir más lejos, una casa en Estados Unidos tiene un costo promedio de 300.000 dólares, mientras que en California el valor promedio supera los 600.000. En casi toda América, el alquiler de un departamento cuesta 1.200 dólares, mientras que en California alcanza fácilmente los 2.000 dólares de promedio mensual. Hay zonas donde estos valores se han vuelto completamente desorbitados. En San Francisco, el valor promedio de un departamento llega al 1.300.000 dólares y un alquiler supera fácilmente los 4.000 dólares promedio. La calidad de vida en el estado se ha derrumbado en los últimos años. Solo en Los Ángeles viven más de 59.000 homeless, personas que crean un paisaje desolador en la ciudad, en las cuales la miseria, las adicciones, los problemas de salud pública y la consiguiente inseguridad y aumento del delito hacen que muchos californianos no se atrevan a recorrer ciertas zonas de Los Ángeles luego de que oscurece. Esto no es todo. El 75% de los acueductos del estado datan de hace más de 75 años. Los californianos tienen las peores carreteras del país y el 80% de las escuelas públicas carecen de mantenimiento básico. Vamos a ver un segundo factor. Los impuestos son cada vez más altos y superan ampliamente el promedio nacional. Para tener un punto de comparación, en California una persona paga entre el 1% y el 12,3% de impuestos, mientras que una corporación que trabaje allí paga entre el 4% y el 9%. En estados como Delaware no tendrá que pagar ningún tipo de impuesto estatal sobre la renta si no es residente del área. Los impuestos a las grandes fortunas se vuelven cada día más pesados. El 1% de los más ricos pagan el 46% de la masa impositiva y en estos días está preparándose un nuevo impuesto a la riqueza. Es por eso que personajes tan influyentes como Elon Musk han decidido mudar su residencia a otro estado. El tercer factor son las regulaciones. California tiene regulaciones para empresas que desean obtener información sobre sus clientes, para compañías que contratan personal, para firmas que tengan una flota de distribución y hasta para determinar cómo debe ser construida una casa siguiendo estrictos parámetros ambientales. ¿Tanta regulación sirve para algo? Un ejemplo. Sus normativas, obligando a incluir fuentes de energías renovables en las nuevas construcciones, han elevado el costo de cada vivienda en unos 40.000 dólares promedio. Cuestión que no es un problema para los multimillonarios preocupados por el cambio climático, pero sí lo es para la gran mayoría de los habitantes que, en ciudades como Los Ángeles, deben pagar hasta el 50% de su ingreso en alquiler o arriendo. Un emprendedor que desee lanzar su propio negocio en California deberá ajustarse a tantas regulaciones que posiblemente su negocio le cueste el doble que en cualquier otro estado. Cuarto factor. Las políticas populistas. Además de un costo de vida exorbitante por sus regulaciones, California es el estado que tiene el mayor impuesto marginal a la renta personal, el mayor impuesto a la venta o sales tax y el tercer impuesto corporativo más alto de todo Estados Unidos. En términos generales, existen pocos estados que exhiban una carga tributaria mayor que California, que también es el tercer estado con la carga regulatoria más alta del país. California tiene, además, uno de los salarios mínimos más altos fijados por ley. Todo esto, por supuesto, no sería posible sin un ambiente hostil a la actividad empresarial derivado de la ideología progresista que domina el mundo intelectual, cultural y político y que busca proteger a todos de los llamados abusos empresariales. Esta ideología ha llevado a que California esté en el puesto 50 entre los 50 estados en términos de clima para hacer negocios y que entre 2009 y 2016, 17.000 negocios abandonaron el estado. Solamente en 2019, 650.000 personas emigraron hacia otros estados y en el promedio de los últimos años, California pierde unos 200.000 habitantes por año, quienes normalmente se radican en estados gobernados por el Partido Republicano. Al menos 50 grandes corporaciones han dejado California desde 2014 y la gran mayoría se fue entre 2019 y 2020. La primera en anunciar su éxodo este año fue Digital Reality Trust, una empresa de 36.000 millones de dólares que tenía más de 1.500 empleados. Informó que trasladaba su sede mundial de San Francisco a Austin, Texas. Su director general, William Stein, dijo que lo hace por la buena ubicación, el costo de vida accesible, la fuerza de trabajo altamente capacitada y el clima empresarial que encontró en Texas. Empresarios de alto nivel también abandonaron California el año pasado. Al célebre Elon Musk se le sumaron el presentador de radio Joe Rogan y el director general de Dropbox, Drew Houston, quienes también se trasladaron a Texas. Los conocidos inversores californianos David Brunberg, Kate Travois y el multimillonario fundador de Shutterstock, Jonathan Ohringer, dejaron Silicon Valley para irse a Miami, argumentando que San Francisco es una ciudad mal administrada. El multimillonario de la tecnología Larry Ellison se fue de California a Hawaii y el presentador conservador Ben Shapiro dejó Los Ángeles para irse a Nashville. Además de las empresas tecnológicas de Silicon Valley que ya dejaron California por Texas el año pasado, Charles Schwab trasladó su sede corporativa de San Francisco a Dallas. Apple también anunció la construcción de su nuevo campus en Austin. El aumento de impuestos, las políticas restrictivas para las empresas y los continuos cierres han llevado a particulares y a empresas de Silicon Valley a abandonar California muy fuertemente en los últimos dos años. De las seis grandes corporaciones que anunciaron su éxodo de California en lo que va del año, cuatro se reubicaron en Texas. Antes, Oracle, Hewlett Packard y Tesla anunciaron su éxodo el año pasado hacia el mismo destino. Silicon Hills es el epicentro tecnológico de Texas, con 5.500 nuevas empresas y compañías tecnológicas que están ubicadas en la zona de Austin, con una actitud extremadamente amigable con los negocios y convertida en una de las ciudades de más rápido crecimiento de los Estados Unidos, Silicon Hills se está convirtiendo en la competencia de Silicon Valley. Aunque las empresas grandes y pequeñas se están trasladando principalmente a Texas, también hay que decir que otros destinos elegidos son Arizona, Tennessee, Florida y algunos otros estados cercanos. Austin, Houston y Texas parecen en vías de reemplazar a las ciudades de Los Ángeles, San Francisco y San Diego. Firmas como Amazon anunciaron su intención de construir allí un nuevo centro de distribución y crear alrededor de mil nuevos puestos de trabajo. Texas, al igual que Florida, es uno de los pocos estados que no cuentan con un impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo cual fomenta, entre otros aspectos, la mudanza de empleados. Tampoco cuenta con un impuesto a las sociedades, y el total de los impuestos estatales y locales en Texas es un 18% menor que el promedio nacional. Hasta aquí vimos por qué los emprendedores más destacados de la economía norteamericana están dándole la espalda a la que fue su tierra prometida para irse en busca de nuevos horizontes. Sabiendo todo esto, ¿te atreverías a invertir o instalar tu proyecto en California? ¿Dónde crearías tu empresa si tuvieras que hacerlo hoy? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si este video te resultó interesante, te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones. Gracias y hasta pronto.